Ya de las heridas, y de afuera las heridas, ya no piensas más, en nuestro pasado. Amamos que el choque en nuestras comas, por haberlos que encontraron, y por el que vuelo, cerrar el cielo, besar en tus manos, sentir en tu cuerpo, decir en tu nombre. Y las caricias, y de afuera las heridas, 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 ya no piensas más, en nuestro pasado. Yo quería que esto pasara una vez más. Otra vez más. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconoce, es la memoria que hay en nuestros corazones. Y porque puedo, mirar el cielo, besar en tus manos, sentir en tu cuerpo, decir en tu nombre. Y las caricias, que eran las heridas, y por el que vuelo, ser luz de noche, ser luz de día. Y quitaré el mundo por un segundo, y que me digas, cuánto quería que esto pasara. Una vez más. 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 Pero no doenda. Lo harún. Llegó que lo ha shares. Quince. Quice. Eraz district. Quince. 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 Most. Quince. Quince. Gracias.